Vamos, buen día, arriba. ¿Cómo les va? 5 de la mañana en punto. Y aquí estamos, bien, bien, bien temprano para arrancar esta jornada. Miércoles 2 de junio, miércoles bisagra de semana. Vamos, que queda la segunda mitad y ya llegamos al fin de semana, que va a ser muy parecido al anterior con restricciones, pero por suerte para los que tengan esa posibilidad de descanso de fin de semana para tratar de recuperar un poquito las energías desgastadas durante toda la semana. Mirá, hoy está fresquito, se siente fresco. Viste que ayer fue un día rarísimo con esas lluvias que estaban pronosticadas y que finalmente aparecieron. Hoy parece que el sol va a estar ahí en el centro de la escena, pero mirá, tenés una máxima de 16 grados para el día de hoy con una mínima de 11. Así que se siente un poquito el frío, abrigate, prevenite si salís de casa. Ahí tenés, mirá, allá lejos, lejos está mi Instagram. Si querés mandar algún mensaje, ahora en un ratito estamos saludando a todos los que nos mandaron en el día de ayer. ¿A dónde querés que vaya, Raúl? Decime vos. Yo no me puedo. Ah, ¿cómo es tu Instagram, Raúl? Te voy a seguir, pero ¿estás seguro que no te sigo en Instagram? ¿Estás muy segura? Bueno, ahora te empiezo a seguir en un ratito nada más. Bueno, mirá, ahí. Carla Rebello, OK. El OK. Andás a ver por qué llego ahí, por qué debe haber alguna otra Carla Rebello dando vueltas por el mundo. A ver si alguna vez en estos viajecitos que me llevas, Quique, me llevas a conocer a mis familiares. Entonces, no sé dónde están, pero por ahí, por algún lugar del mundo deben estar. Bueno, óptima visibilidad, te decía, miércoles bisagra. Vamos, que ya falta menos a ponerle toda la onda a este miércoles. Vamos a estar con mucha música también hasta las 6 de la mañana. Y resumen de las noticias y de todo lo que tenés que saber con el tiempo y con el tránsito con nuestros dos caballeros, los señores Angeli y Romero. Ahora sí, mirá, ya me abrieron la ventana atrás. Ya, Raúl, estuviste abriendo las ventanas a mis espaldas. Me estaba soplando un poquito el frío acá atrás. Pero bueno, mirá, abrimos la ventana. ¿Qué querés que me ponga acá en el medio? ¿Y abrimos la ventana? ¿Sí? ¿Ahora sí? Seguime. Vení, vení, vení. Ahora te voy a seguir en Instagram a vos también. Vení que abrimos la ventana de ese 5N a esta hora de la mañana. Bien, bien, bien temprano. Y ahí está.